¡Dale mi corazón! ¡Te lo pido un cuello! ¡Hacé algo en tu vida bien! Colombiano que la chupo de acá a Japón ¿Qué tal amigos de DiegoLTV? Vamos ahora a vivir un nuevo video de reacción Antes que nada suscríbanse a este canal Y también hay una sorpresa para ustedes Va a haber sorpresas brutales Ustedes van a ser parte de este canal Sigan en las redes sociales de Instagram ArrobaDiegoLTV.es Que ahí estaré subiendo historias sobre lo que se viene El resultado ustedes ya lo conocen Vamos a vivir la video de reacción Porque mucha gente desde Argentina Incluso aquí en Nueva York nos pidieron Que fuéramos a reunirnos con la gente, con la banda de River Hemos llegado ya al bar donde vamos a vivir el partido de River Con Independiente y justamente me he encontrado aquí un fanático Aquí el hombre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me he encontrado hincha de... Independiente Vamos Rojo hoy Vamos Bueno ya estamos dentro del bar viendo lo que es el River Independiente por la vuelta de la Copa Libertadores Vamos a ver empezó el partido Y las emociones a mí los hinchas de River Quieren el pase a semifinales Ya veremos El gol de River Ahí está la primera opción de River Tanta emoción en la mesa que me tumbaron la cámara Ese es el River a todo para la ciudad de Martín Para el chaval Vanatico de Independiente Estamos sufriendo un poquito pero... ¿Cómo? Que estamos sufriendo un poquito pero le tengo fe Campaña está muy firme Campaña está muy firme ¡Oh! ¡Armani grande! ¡Papada la Armani! ¿No? ¡Por Dios! ¿Cómo se le hace un gol a Franco Armani? Hay que hacer un tutorial para hacer el gol a Franco Armani Hablo argentino en plan broma porque estoy aquí rodeado puro argentino ¡Bien! ¡Bien! Porque estoy rodeado argentino entonces se pega la tonata Aquí a mi amigo le va a dar un infarto ¡No! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Una entrada fuerte de espinola ¿no? Es un problema Entraba fuerte, entraba fuerte y... No hay problema ¿ah? Si piden pares penales A ver... Ustedes ahí en los comentarios opinen si creen que esto es para penales rojas o no pasó nada Yo digo que por lo menos tarjeta amarilla Del otro lado estaría reclamando Sí... Del otro lado... Sí... Para mí... No... No hubo una intención... De ningún tipo No hubo astuto el delantero independiente y el revuelque Pero... Lo peligroso... Se lo cobra... Penal Creo que esa jugada en el arco de independiente es penal Unos penales serían buenos ¿no? Serían terribles... Más de uno se muere acá... No se muere acá... No se muere acá... ¡Locura! ¡Locura! ¡Excelente jugada del colombiano! El hombre te va a enfermar, le va a dar un infarto. ¡Gana River! ¡Locura! ¡Locura! de la que se ha salvado River tenemos corazón todavía hasta los 15 aguantamos no nos va nunca más Gol de Independiente Armani, que siempre salva a River, creo que esta vez pudo hacer algo más. Ustedes comenten, ¿creen que el gol hay cumplicidad Armani? Es un personaje, es un personaje, es un personaje, ahí está, aquí está, los fanáticos de River. Qué locura, qué locura esto con los hinchas de River, qué locura, entró el colombiano y estos tipos aman a los colombianos. Tranquilo, 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 desesperado, ponete de acuerdo, la concha de tu hermana, Clossy, la torre, todo lo boludo. A propósito, les dejo el enlace de la derrota de Boca ante River, aquí les dejo el enlace para que lo vean. Yo también se los dejo, mírenlo, mírenlo muerto. ¡Vamos River! ¡Fuera, tranquilo, tranquilo! ¡Dale mi corazón, te lo pido un cuello! ¡Hacé algo en tu vida bien! Colombiano que la chupo de acá, Japón. ¡Gol! 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 Corre, te la chupo, no hay problema, sin problema. En el primer tiempo era una masita y ahora... Un genio, es Dios. Yo soy, soy de River, soy de River, soy de River, soy de River, yo soy de River. ¡Es para vos, es para vos, rotero puto la puta que te parió! ¡Es para vos, es para vos, yo soy de Gallinero! ¡Es para vos, es para vos, yo soy de Gallinero! ¡Es para vos, es para vos, vamos, River, soy de River, soy de Gallinero! ¡Es para vos, es para vos, yo soy de Gallinero! ¡Es para vos, es para vos! ¡Es para vos, es para vos! ¡Gracias por ver más videos! Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad que tenemos sorpresa porque ustedes harán parte de DiegoLTV ¡Abrazo de gol para todos y una canción de River para cerrar! ¡Burum bum bum! ¡El que no salta! ¡Abandonó! ¡Burum bum bum! ¡Burum bum 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 Gracias.